Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, un placer señores, inmenso placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 7, 7 de junio año 2022. Interesante jornada la de hoy, mucha noticia, el presidente va de viaje, pero aquí estamos, en compañía de Elías Ruiz Matur, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes, muchas informaciones que compartir con todos ustedes. En el país hay como una tristeza, como unificada. Está de luto, está de luto. Claro, como que todo el mundo está con esa tristeza y el aire se siente así, muy triste por la muerte de Orlando Jorremera. Y todo el mundo coincide en decir que era un hombre bueno. Óyeme, un tipo apacible, yo le llegué muchas veces a entrevistarlo, y era un tipo apacible, bonachón, alguien dijo, con una bonomía natural, y es verdad. Y además de eso, intermediario en todos los conflictos, nosotros los dominicanos, a él no lo mataba nadie, en el sentido de la paciencia y la pacificidad con que asumía los hechos. Ese luto y dolor fue expresado precisamente en un decreto presidencial, el 298-22, Freddy, donde se declara los días 7, 8 y 9 de junio de luto, precisamente, habrá en todas las instituciones públicas la bandera a media hasta. Y eso a partir del día de hoy y mañana. Después, un poquito más adelante, vamos a dar detalles de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Pero vea que usted tiene como una gran influencia aquí en este canal, don Freddy. Los muchachos son míos todos, todos son míos los muchachos. Porque mire, usted, oh, pero le trajeron un café caliente al hombre. Ahí está el decreto presidencial 298-22, precisamente, donde da a conocer los días 7, 8 y 9 como del duelo nacional y las banderas estarán a media hasta estos días. Le decía que vamos a dar más detalles un poquito más adelante. Sí, debo decirte, Elía, que el día de ayer, el de hoy y el de mañana, van a ser centrados en el tema del asesinato del ministro de Medio Ambiente. Porque de verdad que ha impactado la sociedad dominicana y mucha gente ha reaccionado extraña. Pero lo único que está claro, Elía, de este asesinato, fue que falló la seguridad del ministerio y del ministro. Bueno, yo entiendo que sí, entiendo que sí. ¿Tú te atreves a decir que no? Perdón, no, Freddy, usted sabe más que yo de lo que yo estoy hablando. Porque usted y yo, no tengo los dientes amarillos de comer a Uyama, como usted. Pero mira, yo creo que tú de esos sábados, al igual que Daniel Pau. Ay, Dios mío, María Purísima, sin pecado concebido. Informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología. Esto es, Freddy, no es fácil. El informe del tiempo. Un saludo a Daniel. Daniel, debo decirle que es una persona que tiene muchas y buenas orientaciones sobre el tema. Debo decirle, cuando yo tengo la oportunidad, lo escucho con atención y también él da buenas entrevistas. Lo que yo le voy a decir es una cosa, don Freddy. Hay un refrán muy dominicano que dice que al que lo velan, lo entierran. Sí, sí, sí. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología dice que estará el día, en el día hoy, soleado con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades y temperaturas estarán y seguirán calurosas. Yo le decía, don Freddy, don Freddy, pero ven acá, ¿cómo que el verano no ha entrado todavía? El 21 que comienza. Y estamos a 35 grados, don Freddy, la temperatura. Pero terrible esa temperatura. Pero a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, usted sale de la habitación y se pone en el balcón y comienza a sudar. Tú estás creyendo que a las 9 de la mañana. A las 6 de la 7. Primero año que yo me doy, me doy a las 4 y pico de la mañana. Sí. Y yo salgo del baño, sudado. Sí, 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 no hay ninguna duda de que está caliente. Los efectos de un sistema de alta presión y la presencia de partículas del pueblo de Sahara estarán provocando un ambiente mayormente soleado y caluroso sobre nuestro territorio. Sin embargo, se prevén incrementos nubosos en la tarde y primeras horas de la noche, acompañados de aguaceros moderados localmente tronadas y ráfagas de viento en algunas localidades de las regiones noroeste, noreste y la llanura oriental. Así como zona fronteriza y la cordillera central debido al paso de una onda tropical y a los efectos de una vaguada en los niveles medios de la tropósfera. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que recomienda al país mantenerse bien hidratados, usar ropas ligeras, preferiblemente de colores claros, y evitar la exposición a los rayos solares sin la debida protección solar por periodos prolongados, principalmente en horarios de 11 a 5 de la tarde. O sea, ¿qué es lo que recomienda la Oficina Nacional de Meteorología? Primero, que usted use protectores solares en la piel, sombreros, gafas en horas del día. Si usted va a estar expuesto al sol, porque hay muchos trabajadores, don Freddy, que tienen que estar bajo el sol. Sí. Y le voy a poner un ejemplo. No, no, muchísimo, muchísimo. El trabajador agrícola. Pero no solo es el IA, es el de la construcción. Y el que... El que chapea la calle y limpia, esa gente vive al sol en el día. En el sol. Y la que los vendedores ambulantes en las intersecciones de las principales avenidas, Winston Churchill, 27 de febrero, Abraham Lincoln, Tiradente, todo eso. Los tráficos del... Ay. Esa gente del diente. Ay, le tengo una pena. Sí. Porque entonces lo ponen a usar, don Freddy. Unas mangas largas. Sí. Señores, pónganle mangas cortas y los sombreros que ya no los usan. Hay unos sombreros que es a la ancha, perdón. Es a la ancha. Eso, señores, más que ridículo, eso lo protege. Lo protege, sí. Lo protege. Entonces... Mira, es una buena observación. Pero, don Freddy... Ahí andan los amelos, a mi mamá, con una gorrita. No, es que tenía un sombrero. Pero, mire, don Freddy, a mí me ha tocado, como reportero, cubrir muchísimas incidencias. Y yo recuerdo que para una situación de un huracán aquí en la República Dominicana, vinieron unos franceses. Pero los franceses venían de aquí mismo, de la isla de Martinica. Sí. Y de esas zonas, que son ínselas... Las Guyana son franceses. Exactamente. ¿Qué pasa? Que aquí entonces, conjuntamente con la Armada, entonces se llamaba Marina de Guerra, fueron a un... Creo que fue a Barahona, al puerto de Barahona, recuerdo cómo... Un ejercicio combinado. No eran ejercicio, eran ayudas que ellos traían. Ah, ok. Porque era un huracán que había ocurrido. Y vinieron a construir casas, a hacer cosas, bueno, a entregar comida, bueno. Don Freddy... Y yo observé que los marinos de la Guyana, o de Martinica, creo que era, no recuerdo. Venían vestidos, bien vestidos, pero cuando comenzó y dijeron, vamos al mambo, se cambiaron de ropa. Y se pusieron pantalones cortos y franelas, eran de tipo militar, pero eran pantalones cortos y franelas. Más cómodo. Están en un país tropical. Ah, pues aquí habían estos guardias con una... Un chamaco de rona. Por Dios. Entonces yo creo que hay que utilizar ahí, en ese sentido, valga la redundancia, el sentido común. Y estamos en un país tropical y en estos días va a haber un intenso calor. Yo no sé... No, no, espérate. Va a haber, no. Está haciendo calor hace ya un buen rato. Que yo no sé cómo que va a venir. Porque regularmente, o sea, y yo no sé cómo, a uno de esos agentes policiales que están en las calles, en las avenidas, de la DGCET, ahora se llama DGCET, no le ha pasado nada. Sí, hay algo que se han mareado el día. Y han caído en el medio de la... Porque es que es una lógica matemática. Además usted no ve que se hidratan ni nada por el estilo. No, no. Que es lo que recomienda la Oficina Nacional de Meteorología. Mira, Elía, a propósito, ¿ya terminó el informe? Decir solamente que las temperaturas están precisamente entre 33 y 35 grados, las máximas y las mínimas, entre 22 y 23 grados Celsius. Aprovechar, Elía, para decir que no he podido hablar con el general Méndez después que lo sobrenombraron el director de Seguridad de Seguridad... No, no, es Emergencias Médicas. Emergencia Médica del 9-1-1. Y justamente me comentaba Luisín ayer, ayer lunes, que él tuvo una emergencia familiar el domingo. Y que lo único que le vino a la mente fue Méndez. Méndez García. Y el asunto de director de... ¿De Emergencia Médica? De Emergencia Médica, para los fines de la activación de la ambulancia, que estaban llegando retrasados a los sitios. Dice, estaba por los mamillos. Llamé a general Méndez y le expliqué brevemente. Y duró tres minutos en llegar a la ambulancia. ¿Cómo? Tres minutos. Entonces, fíjate cómo, te pongo el ejemplo de cómo un funcionario es eficiente donde quiera que esté. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo no sé si lo conté aquí. Juan Manuel Méndez García se despidió del Centro de Operaciones de Emergencia en las redes sociales. Sí. E incluso puso un video haciendo así. Sí, sí. Adiós, que ya esa era su última jornada de Semana Santa. Y adiós con el corazón. Bueno, pues resulta que no se ha ido nada. Le llamaron del Palacio, don Freddy. Y entonces, ahora dicen a Janet, él se fue, pero no se fue. Pues vamos a decirle, don Freddy, que yo lo llamé. Porque cuando él hizo eso, en las redes sociales, ay, no, general, no se vaya. No, general, que usted hace una función excelente. No, que yo, que yo, cuánto. Y para colmo, entonces lo llaman del Palacio Nacional. Pero eso está ocurriendo en las redes sociales. Yo estoy en mi casa, en el balcón. Sí, 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 sí. Y llamo a Méndez García y le digo, Méndez, pero yo no había visto a un funcionario que la gente reclamara que se quedara en el puesto. Yo había visto gente que le decían, ojalá que se vaya, que no vuelva. Y me digo, bueno, Méndez, me alegro mucho. Yo creo que sí, que tú tienes un tiempo que me dice, Elías, no estoy renunciando. Ya me llamó el presidente. No puedo renunciar. Ya generó funciones. Entonces, después de eso, días más tarde, un mes o dos meses después, hay un escándalo con relación al asunto este del 911. Y creo que una de las cosas que hay que atribuirle a Méndez García es la buena operatividad. Sí, sí, sí. Y además, la actitud de servicio que él tiene siempre. O sea, fíjate que él va a una entrevista y una de las cosas que dice y repite es su número de teléfono celular. Llámeme a cualquier hora del día, la noche o la madrugada. Yo nunca había visto una cosa así. Sí, ya todo se lo sabe. Y lo repite 707, yo me lo sé también. Oye, una cosa increíble. O sea, y esto, además de eso, un tipo que va a La Vega, creo que él es de allá, de La Vega. Sí, él es de La Vega. Y lo ven empujando una guagua que se quedó. Y lo grabaron. Sí. La gente lo grabó. Entonces, un tipo que va a su casa y hace un karaoke después que... Pero, óyeme, señores, tiene que respirar. Y a la gente le ha gustado eso. Sí, sí. La sencillez, la humildad, la cosa y el trabajo que ha venido haciendo. A mí lo que no me gusta es que él publicite sus actuaciones artísticas. Mira, don Freddy, cuando se lo pusieron difícil fue cuando él salió con uno pintalabios rojos. Y le diciendo a la mujer que necesitaba un salón. Mira, parece que él estaba medio tragueado, usted sabe. Yo no lo que necesito es amor, decía él. Le pusieron el general del amor. Pero, nada, enhorabuena para Méndez García, que es honorífico también este nombramiento. Sí, sí, porque fíjate qué pasa, Elías. Que generalmente, en el pasado gobierno, en la pasada administración, ya él estaba cumplido los años de servicio y la edad reglamentaria. Sí. Bueno, pues, él se metió en el equipo grande de la pensión. Y ahí estaba el ministro de defensa, el jefe de Estado, yo, del ejército. Eso, general, ya cumplido. Y como venía el cambio de gobierno, bueno, pues, ahí cayó Méndez en ese grupo de su pensión. Y la pensión de un general, debo decirle que no la brinca un chivo. No, y Máximo sí fue director. Sí, sí fue director. Él fue director de Relaciones Públicas. No, 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 no. Creo que fue con Zorrilla Osuna. Él fue de la Guardia Presidencial, director de Operatividad y Administrado del Club. Después fue director jurídico del Ejército. Sí, yo me acuerdo. Que después estaba Fulcarro. Sí, sí, entonces él ha ocupado todos esos cargos y llegó a rango de mayor general. Así lo pensionaron. Y debo decirle aquí entre nosotros, ya, le sobra el dinero. Entonces... ¡Méndez, huye! Entonces, él no puede aceptar otro sueldo. No. Porque no podía haber duplicidad. Ahora, don Alfredo, ¿usted cree que no le pasen una cosita por abajo? Como el submarino. No. Como hace Pepín. ¿Por qué que te digo que él no necesita dinero, Elías? Está bollante el hombre. Sí, sí, entonces él... ¡Méndez, va a pasar por allá! Él no tiene su sueldo de pensión bueno. Y no puede aceptar otro sueldo, sino honorífico. Sí. Y así mismo fue. Él lo que no quiere es que le quiten el cantar. Su cara oque. Sí, sí. Su cara oque. Bueno. Bueno, ya, para finalizar el tema. En este momento, decirle, Elías, que vi con preocupación hoy, una declaración de un especialista médico en epidemiología, que decía que estamos en medio del sexto brote de la pandemia del coronavirus. Y efectivamente, estaba viendo el boletín 830 que emitió hoy la Dirección General de Epidemiología y da cuenta de 810 contagios, Elías. ¿Pero en el día de hoy o...? No, en el día de hoy. El boletín de hoy se refiere a lo de ayer. O sea, no, no. Sí, sí, sí. En el boletín de esta mañana a las 10 se refería a los reportes de ayer. Ah, ok, ok, ok. Pero hacía días que no se reportaban muertes. Sí. Y hubo 810 contagios y dos muertes. Sí. Entonces, eso es preocupante, lo que nos lleva a decir y repetir lo que recomienda Salud Pública. El protocolo clásico ya que hace dos años nos enseñaron, la higiene de las manos, lavarse las manos, el uso de la macarilla en lo posible, el distanciamiento físico y social, evitar los grupos, porque los casos están aumentando. Hoy tuvimos 800 y pico y la positividad diaria subió otra vez a 15. 15.91%. Yo vi el reporte, precisamente, y la letalidad solamente alcanza el 0.74%, pero vi el reporte periodístico en distintas zonas. Y hay zonas donde hay mayor contagios. Por ejemplo, en Dajabón. Yo vi en Dajabón un reporte de Dajabón y hay mucha gente contagiada. Pero yo lo voy a decir, en el edificio donde yo vivo, me han dicho, por ellos mismos, alrededor de 3 o 4 personas que han caído con el COVID-19. Sí, y en un edificio donde hay 3, hay varios que lo tienen y no lo saben. Y no lo saben. Y no lo saben. Entonces, ciertamente estamos en la sexta ola. Está confirmado. Sí, señor. Estamos en la sexta ola. No es para alarmarse. No. Ni para volverse locos. Sino para ponerse la vacuna que le falta. La vacuna que le falta. Mantener la higiene personal. Yo voy a decir lo que siempre he dicho. Y siempre me acuerdo de Bautista Rojas Gómez cuando era ministro de Salud Pública. Lávese la mano con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño y antes de cualquier hacer o después de hacer cualquier otro tipo de actividad. Yo leo el periódico y después que yo salgo de aquí, es a lavarme las manos con agua y jabón. Eso es correcto. Señores, yo creo que ni la mascarilla es tan efectiva como esa. Vamos a hacer una pausa comercial. Entonces, venimos con el tema que todo el mundo está esperando. Vamos a ver. Bueno, pues te cuento, Elía, que el tema de hoy, y seguirá siendo el de mañana como lo fue ayer, es el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Orlando Jorge Miras. Y ese hecho trágico impactó a la sociedad dominicana que hoy se siente de luto, solidarizado con su familia y conternado por la situación como se produjo. En el entendido que era un hombre bueno, servicial y haciendo su trabajo. El presidente, ya tú lo dijiste, Elía, emitió el decreto declarando tres días de duelo nacional y las honras fúnebres se iniciaron hoy con una misa de cuerpo presente en la Capilla San Rafael del Palacio Nacional y allí estuvo el presidente de la República, Luis Abinader, quien retrasó su viaje hacia Los Ángeles, California a participar en la novena cumbre iberoamericana, donde él ya tiene coordinado por lo menos cuatro reuniones bilaterales con igual número de presidentes y primer ministros. O sea, un viaje importante, pero el presidente lo retrasó para participar en lo primero de las actividades de las honras fúnebres que comenzaron esta mañana en el Palacio. Esta tarde ya fue expuesto el cadáver en la funeraria Blandino y el sepelio será mañana en Puerta del Cielo. De toda manera, uno tiene que volver a reiterar que en el país, el país está siendo impactado por noticias de violencia reiterada, que vienen de diferentes direcciones, o viene una de la violencia delincuencial, otra viene de la violencia del narcotráfico, y esta que fue una violencia fortuita porque sucede que el matador era amigo cercano de la víctima y eso mismo hace que uno esté conterenado. Lo que se dice, y en eso estamos casi todos de acuerdo, que hubo un fallo en la seguridad porque el señor llegó alarmado al Ministerio de Medio Ambiente y aún así cuando le dijeron al ministro, aquí hay una persona que ya no está alarmado, está violento, y él ordenó, déjenlo subir que él es amigo mío. Déjenlo tranquilo, él es mi amigo, Miguel es mi amigo. Sí, entonces... Muy lamentable. Eso era una alerta para la seguridad, ese hecho de que ese hombre llegara alterado. Sin embargo, la seguridad no cumplió con el protocolo. Debió, si el ministro de Odenau que subiera, debiera acompañarlo, el jefe de seguridad. Yo estoy de acuerdo. Segundo, oye, sonó un disparo, Elías. Sí. Y la seguridad no apareció. No, pero yo no lo... yo eso... nadie lo entiende eso. Sin embargo, no apareció, entonces ahí hubo un fallo grave de la seguridad y eso hay que revisarlo. El protocolo de esa gente que está ahí, el hecho de que ese hombre hizo ese solo disparo y me dio un rato para comenzar los otros disparos y nadie llegó. Y logró escapar, dos veces. Y logró salir del edificio. Por la escalera de la cocina. Logró irse, como Pedro, por su casa. Entonces, es la coyuntura ideal para que sea vía el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o Interior y Policía, que se structure un protocolo académico para la seguridad de los funcionarios. La Policía tiene un departamento que se llama Dignactaria, la compañía Dignactaria. Exactamente. Esa misma, ampliado, porque eso se ha devaluado un poco. Eso mismo, activarlo con otros rangos, con otra categoría. Y todas las instituciones del Estado deben tener el mismo protocolo de seguridad para con sus ejecutivos. Fíjense que en el Palacio es casi imposible pensar que usted va a entrar al Palacio con una narva. No es posible. No. No es posible. No. Entonces, así debe ser en toda parte. Totalmente. No, que sea mi hermano. No, no, no. Aquí el protocolo no reconoce la hermandad suya. No, no. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Lamentablemente. No, porque, espérate, Lía, eso es lo que yo quiero aterrizar ahí, que lo mismo sucedió cuando la muerte de Juan de los Santos. Juancito de los Santos, claro. No, no, que la seguridad... Y se enfrió eso. Sí. Yo espero que esta vez el tema no se enfríe y las instituciones responsables de ese tipo de cosas, que lo tomen en serio y hagan lo que tienen que hacer. No era usted y yo, don Freddy, que estábamos en Sierra Prieta, era usted y yo que estábamos, que había una exposición de unos militares y policías que se estaban graduando de seguridad para dignatarios. ¿No era usted y yo que estábamos allá? Sí, 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 sí. Y se vio, o sea, había un protocolo de seguridad para la seguridad de dignatarios. Hay una cosa que, ahí fue que yo aprendí una cosa que se llama burbuja de seguridad. El anillo. El anillo. El segundo anillo. El segundo anillo. Todo eso, los agentes policiales y las fuerzas armadas, estoy hablando de cualquiera de las instituciones que hay en la policía, que aprenden eso, y a esa gente de ese departamento que tienen que asignarlos a los funcionarios públicos. No improvisados. Porque oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo llego a funcionarios públicos. Entonces, viene un agente policial que es amigo de la familia. Mira, yo quiero trabajar contigo. Y que uno le va a decir así, sí. Pómalo ahí. Jefe de seguridad, porque es amigo de la familia. No sabe ni la E de seguridad. O sea, con un arma de fuego. O sea, no saben los protocolos de seguridad. Entonces, a quienes hay que nombrar en los departamentos de seguridad de los dignatarios, son a personas que estén capacitadas para ello. Que hayan pasado por ese cuento. Pero claro. Entonces, eso es, para mí, el fallo está ahí. Ahora, yo vuelvo a repetir lo que dije al principio. Señores, mataron al presidente de Haití. ¿Y cuánta seguridad debió haber tenido ahí, en su casa, en su residencia? A John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. A Ronald Reagan le dispararon en plena avenida. Es cierto que la seguridad falla. Pero es una situación de que nadie está esperando de un amigo que a lo mejor tenía costumbre estar en su despacho por mucho tiempo. Y por eso la seguridad se olvidó de ellos. Se fió demasiado. Y entonces, por esa razón, pudo haberse cometido ese hecho. ¿Qué ha sido el hecho más lamentable que ha ocurrido en los últimos días? Esta mañana, como decía don Freddy Sandoval, se iniciaron las honras fúnebres. Y precisamente el presidente Luis Abinader, Raquel Albaje, su esposa y Raquel Peña, la vicepresidente, y un grupo de funcionarios, estuvieron en una misa de cuerpo presente. Y el presidente Luis Abinader se pronunció, don Freddy. Y de las cosas que dijo el presidente fue que él vio el comunicado de la familia diciendo que perdonaba a este señor, al asesino, y él dijo que por su parte prefiere que Dios lo perdone. Vamos a ver una parte solamente del discurso del presidente Luis Abinader en la misa de cuerpo presente, en la capilla San Rafael, lo ofrece el hermano, del Palacio Nacional. Nuestro amigo. Padre Joaquín Domínguez, Padre Juan Pablo, hermano César, nuestra vicepresidenta Raquel, mi esposa Raquel, a todos los funcionarios del gobierno, pero muy especialmente a la familia de nuestro hermano Orlando Jorge, aquí presente, a su ahora viuda Patricia, a Orlandito Jorge Villegas, diputado, y a la hermana que esperamos que esté entregada a Dios y que vino desde Brasil, la hermana Patricia Victoria, dile a Leticia, a sus hijas, a todos los familiares, amigos y compañeros de nuestro querido Orlando. Estos son los momentos que aún a los que hablamos, y a veces hablamos mucho y hablamos todos los días, se nos hace difícil las palabras. Por muchos motivos. Por el amor, el cariño, el afecto, el aprecio que le teníamos a este amigo y por las circunstancias en que falleció. A este amigo, un buscador infinito del consenso, el que evitaba incluso hasta la crítica de muchos de nosotros, los conflictos, al que tenía siempre una sonrisa, aún en los momentos más difíciles, y al que aún cuando la vida le dio momentos de alegría, pero también le dio momentos de gran reto y de gran dolor y resistió con una personalidad fuerte, especial, conformada, y yo creo también, con la fe que tenía en Dios y que eso lo tiene también a toda su familia. Estos son momentos muy tristes para todos nosotros. Muy tristes como un compañero funcionario fallece de esta manera, pero también son muy tristes por el amigo, por la forma, porque todavía esta mañana era difícil creerlo y todavía nos quedarán muchos días para aceptarlo. Esta tragedia nos dice y nos define que ser funcionario público no es un premio sino es un gran compromiso que nos lleva a muchos retos y muchos peligros. Y solamente la pasión de servir con justicia, con transparencia, romper los viejos esquemas es lo que nos lleva a nosotros a resistir y a continuar administrando como el pueblo requiere y como las circunstancias nos obligan. Orlando asumió y cumplió con ese cambio en su forma y en su administración y que es inevitable para todos nosotros la tristeza aceptar aceptar este hecho y las lágrimas en público y en solitario. Tenemos también que buscar la fortaleza para continuar que es lo que él también nos hubiese pedido. la familia una familia de profundas raíces católicas incluso para hacer un cierre nos dice que perdonan al asesino en mi caso yo espero que Dios lo perdone pero sí definitivamente esa frase dice muchas cosas del presidente Luis Aminader está súper indignado por la muerte de su amigo y su funcionario también indico yo el hijo también habló podemos ver una parte también de lo que dijo Orlando Jorge Villegas también en la mesa de cuerpo presente a Orlando Jorge Mera forman parte de las honras fúnebres que se les ofrecieron en el día de hoy se están ofreciendo porque de allí de la capilla fue enviado hacia la funería muy buenas tardes señor presidente de la república Luis Aminader señora vicepresidenta Raquel Peña Raquel Arbaje primera dama todos los amigos funcionarios amigos de nuestra familia miembros de nuestra familia en nombre de la familia Jorge Villegas queremos darle las gracias por las muestras de solidaridad el afecto que hemos recibido en el momento más difícil de nuestra vida la partida del tiempo de nuestro padre Orlando Jorge Mera han sido muchas los mensajes las llamadas y todos han resaltado que extraordinaria persona fue en vida quien lo entregó todo por su país todo absolutamente todo hace alrededor de 11 12 años yo regresaba de estudiar de Brasil y le decía que tú haces la política ese momento pasaba por circunstancias difíciles como mencionó el señor presidente y él me dice yo he aprendido a servir el país y aún en momentos difíciles ahí voy a estar y aún en los momentos más difíciles de su carrera política siempre mostraba su sencillez su optimismo y esas buenas vibras que siempre demostraba su capacidad de resiliencia su empatía y como mencionó también el señor presidente esa capacidad inagotable de buscar consensos aún en los momentos más difíciles yo a veces le decía pero tú no te cansas tú no no coges un pique un día y siempre con esa paciencia me decía no eso no es mi naturaleza nosotros queremos reiterarles a todos nayeli jesús lisbeth ellos y otros cientos de jóvenes lograron sus sueños hoy son profesionales gracias a la beca excelencia popular logra tú también lo que te propones con una beca del banco popular dominicano aplica el programa de becas excelencia popular consulta los requisitos en nuestra web apoyamos el mérito educativo apoyamos la excelencia súmate y transforma tu vida popular a tu lado siempre cosmetic dental center somos un centro de salud con estándares de calidad internacional con un equipo de profesionales de la odontología que tienen la misión de brindar la máxima satisfacción a sus pacientes nuestro centro ofrece un servicio integral en materia odontológica y estética con un trato humano calificado y el más acertado diagnóstico hablado con la más moderna tecnología jardines del embajador número 8 de teléfono 809-535-7450 y en la zona oriental avenida sabana larga número 15 809-597-0251 cosmetic dental center 50 años del banco BH de León 50 años de nuestro nacimiento como el primer banco hipotecario del país que con visión de futuro convertimos en el primer banco múltiple para los dominicanos 50 años de tarea constante para apoyar las oportunidades de progreso y los sueños de nuestros clientes 50 años de valores que se reafirman una y otra vez 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos impulsar el progreso humano haciendo una banca responsable innovadora y cercana banco BH de León rafael de jesús y asociados préstamos con garantía de casa apartamento o vehículo con el interés más bajo del mercado también tenemos locales para alquiler en maría plaza cristal rafael de jesús y asociados con sede central en maría plaza cristal avenida rómulo betancourt 1802 santo domingo y sucursal jose cabrera número 53 en sánchez osama teléfonos 809 482 6003 y 809 598 2828 rafael de jesús y asociados el banco central de la república dominicana te invita a participar en la semana económica y financiera 2022 disfruta gratuitamente y por internet de charlas talleres conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas en colaboración con la fundación child and youth finance international y la participación de instituciones públicas y privadas del país desde el 21 al 25 de marzo de 9 de la mañana a 5 de la tarde a través de zoom y youtube para más información te invitamos a consultar nuestra web bancentral.gov.do banco central de la república dominicana el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banreservas el banco de todos los dominicanos bueno Elía entonces si el tema se mantiene como bien pero que se mantenga la muerte de Orlando Jorge Mera vamos a ocupar también el día de mañana que mañana es el entierno ya mañana esta tarde la gente va a cumplir a la funeraria y mañana va a seguir cumpliendo y luego va a acudir al cementerio al cepelio pero las investigaciones pienso que no es un caso complejo porque hay hay un confeso asesino si él le dijo al sacerdote acabo de matar una persona y ya con eso es suficiente para tomarle la palabra e iniciar las investigaciones a partir de eso por eso te digo que ya no es un caso complejo hoy se han suscitado varios hechos primero que la noche de anoche fue de interrogatorio con el señor Cruz Miguel Cruz un interrogatorio de alrededor de ocho horas con el acusado verdad el el autodenominado criminal pero también el día de hoy se entrevistaron a los empleados del ministerio de medio ambiente a los que están más cercanos hay hoy una narrativa de una de las asistentes muy cercanas al ministro Orlando Jorremera y precisamente en ese momento ella narra hoy está en el periódico Listín Diario cómo ocurrió el hecho que fue o sea lo que pasó en el momento o sea su impacto al ver que era el ministro que había recibido los impactos de bala y solamente procuró a decir el ministro disparo el ministro disparo y luego se desmayó otra persona que se ve cuando la están sacando y llevándola a la ambulancia exactamente después otra asistente que dice que iba bajando las escaleras que estaba temblando asustada que por poco se cae que la familia la estaba llamando que recibió una lluvia de llamada y no ni siquiera atinaba a tomar el teléfono la familia preocupada porque había escuchado sobre los disparos en el ministerio de medio ambiente y finalmente tomó la llamada para decirle a su hermana si acaba de ocurrir eso que seguramente era para confirmarlo y yo estoy bien pero la verdad que fue un infierno que se vivió allí si si hoy no hubo trabajo ahí en el ministerio si si hubo empleados lo cogieron para allá no no lo despacharon a los que llegaron lo dijeron que exacto que bueno que bueno porque yo creo que deben irse el lunes a trabajar hay otro ministerio que el ministerio de turismo ahí si y ayer las imágenes era cuando la gente brincaba de las cercas o sea los empleados del ministerio al escuchar los disparos si salieron despavoridos entonces y encontrar lo que tardaron mucho en salir encontraron la puerta cerrada cerrada entonces abranos la puerta o sea que disparate la verdad que si no la seguridad se cayó ahí no no disparate cerrando la puerta a los empleados y el hombre le salió por ahí atrás por Dios señoras hasta mañana si Dios quiere